¿Qué? ¿Cómo no hay gente? ¿Cómo se ha trabajado? Sí... ¿Cómo se está? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo se tiene? Sí... Yo no fui a los 3... ...13. ¿Por qué? ¿Por qué, me lo piden a la escuela? Sí... Yo fui a la fundación de loweuro... ... pero... El Lulú, a ver el... ¿Qué? ¿Puedes ir a la casa y ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa y ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa y ir a la casa? ¡Ah, correcto! ¿Cómo se llama? Gonzalo Bartó Cris Cris ¿Cómo se llama? Azaki Maya ¿Maya? Damián ¿Damián? Adán 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 Adán